Super Clean, fanáticos de la limpieza. He traído mi reclamo porque han pasado 5 meses y todavía no hemos tenido una respuesta clara de la muerte de mi hija. Ya sea que la hayan asesinado o haya sido decisión propia, porque es dudosa todavía la muerte de mi hija. Y yo busco respuestas, o sea, respuestas rápidas. ¿Hasta ahora ustedes no tienen ningún tipo de certeza desde la órbita judicial? No, no, no. Todavía no tenemos certeza bien clara de qué fue lo que pasó ese día 30 de diciembre. ¿Qué es lo que aducen ellos? ¿Problemas en la investigación? No, es que todavía faltan pruebas. O sea, falta de vestir celulares y muchas pruebas. O sea, faltan otras pruebas como para que cuando ya tengan todo eso, todas las pruebas completas, recién ahí me van a dar una respuesta certera. Estela, ustedes han batallado mucho por mantener vivo el reclamo, tomando en consideración que en su momento originalmente se había intentado plantear que esto había sido un suicidio, ¿no? Claro, a mí no me cierra todavía que mi hija se haya suicidado, o sea, se haya matado. No me cierran las pruebas que ellos me presentan y hasta el día de hoy, o sea, mi hija no se mató. Para mí no se mató mi hija. ¿Se ha sentido acompañada en todo este tiempo de parte de organizaciones, de parte de la propia justicia? De parte de organizaciones, sí. De parte de la justicia, no. ¿O fue recibida por la justicia? Ahora sí, ahora sí. Así que la otra semana recién nos vamos a juntar con... Nos van a llamar para una reunión con los peritos y no me acuerdo que imagino otro mes. No es común que tarde tanto en demorarse o que se demore tanto el tema de poder peritar los celulares, ¿no? Para mí, no, yo entendía que no, pero recién ahora a mí me mandan a pedir la clave del teléfono de mi hija. Yo tenía entendido que eso tiene un especialista para desbloquear los celulares. No es un iPhone el celular de mi hija, es un celular común y corriente. Y a mí recién hace dos días me vinieron a pedir la clave del celular de mi hija. En el transcurrir de la vida, desde que pasó este acontecimiento, ¿cómo ha seguido el grupo familiar? ¿Cómo se han podido contener? Y nos contenemos mutuamente, que me ha quedado con familiares, amigos cercanos y con ayuda psicológica y psiquiátrica.